Hoy es una noche de silencio, una noche única y especial. Es el programa número dos del origen. Soy Samantha Arteaga y esta noche bajamos la voz. Afinamos los sentidos para sentir el fenómeno, sentir a los que están aquí y no podemos ver. A simple vista, el ojo humano no detecta estas presencias, pero las evidencias no paran. Nuestro corresponsal desde Colombia. Al final, usted tiene la última palabra. Gracias a nuestro corresponsal Eduardo. Gracias Eduardo por ser parte del origen. Y nosotros desde este espacio fantasmal vamos a una pausa, es breve. Te sugiero no te vayas. Aún hay más por percibir en esta noche extra, ¿no? No solo en los hogares está sucediendo el fenómeno extra normal. Una pareja se puso en contacto con nosotros. Aseguran que en su negocio habita algo que les está robando la paz. Víctor Díaz nos trae la historia de este contacto extra normal. Esperamos que esta pareja reencuentre todo lo bueno que un día los unió. Nosotros seguiremos atentos a usted, a su casa y a su familia. Y recuerde que este espacio es para ustedes, no están solos. Solo póngase en contacto en la app de mensajería en el número que está en pantalla. Nuestro equipo ya está atento a su llamado. ¿Eres fan de nuestro programa? Síguenos en las redes sociales y conviértete en un testigo extra normal. La pausa es breve. Ya regresamos. Estás en el origen extra normal. Esta noche está llena de silencios. Silencios que nos adentran al mundo que está ahí y no vemos. En la investigación de la noche recorremos una finca, una gran casona que un día albergó belleza y felicidad. Ahora solo quedan algunos muros y escombro. Y entre ellos, muchos aseguran, se escuchan y ven fantasmas merodeando, cuidando un supuesto tesoro. Esta es la historia de su origen. El equipo nos trajo impresionantes evidencias de esos seres fantasmales que siguen manifestándose, queriendo demostrar que aunque no es fácil verles, ellos, ellos están aquí. Es el momento que usted se convierte en nuestro testigo extra normal. Mande sus capturas de pantalla si pudo captar alguna otra evidencia. Cada vez somos malos testigos extra normales. Esta fue una noche única dedicada a los que no vemos, dedicadas al fenómeno extra normal. Nuestra casa en el origen, usted está a punto de conocerla. La próxima semana es usted el invitado especial a nuestra nueva casa. Ahora es momento de dormir, si es que puede. Soy Samantha Arteaga, les deseo una especial noche extra normal.